Bienvenidos a la AstroNews Express de agosto. En breve veremos las noticias destacadas en materia astronómica y en material. Repasaremos cursos interesantes que pueda haber, efemérides, daremos el ganador del concurso de julio con M13 y veremos las nebulosas en Norteamérica que me habéis mandado para el concurso de agosto. Parece mucha cosa pero ya sabéis que por esto esta sección se llama Express, así que no perdamos más tiempo. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. El asteroide Bennu es como una piscina de bolas. Nuevos datos obtenidos por la sonda de la NASA OSIRIS-REx acreditan que todo su subsuelo es al completo un montón de escombros, como si fuera una piscina de bolas. La capa justo debajo de la superficie está compuesta por fragmentos de roca débilmente unidos que contienen el doble del espacio vacío que el asteroide en general. Bennu tiene 525 metros de diámetro y fue separado de su asteroide padre mucho más grande hace algunos millones o miles de millones de años. Un aficionado descubre 34 binarios ultra fríos revisando archivos. Esa cifra casi duplica las muestras conocidas anteriormente. Para ayudar a encontrar enanas marrones, los astrónomos del proyecto de ciencia ciudadana Backyard Worlds Planet Nine han recorrido a una red mundial de más de 100.000 científicos ciudadanos voluntarios que examinaron los datos en busca de esas escurridizas enanas marrones, que son como brasas tenues. Frank Kiwi inició su búsqueda encontrando unas 2.500 enanas marrones potenciales de tener una binaria, resultando al fin en 34 sistemas binarios compuestos por una enana blanca o una estrella de baja masa y un compañero enano ultra frío. Nuestra polvorienta Vía Láctea Astronomos han creado un modelo para recrear el polvo en la Vía Láctea. Esta inmersión animada en la polvorienta Vía Láctea revela los contornos de nuestra galaxia tomando forma a medida que miramos más y más lejos de la Tierra. Las nubes de polvo están relacionadas con la formación y muerte de estrellas, por lo que su distribución cuenta la historia de cómo se formaron las estructuras en la galaxia y cómo evoluciona. Y ahora nos vamos al Parque Astronómico Montañas de Prades para comentar la noticia destacada del mes con nuestro compañero y amigo Aleix Roche. ¡Adelante Aleix! Hoy vamos a hablar del telescopio espacial James Webb y de este release de imágenes el 12 de julio, las imágenes más espectaculares que nos tenían ya preparadas justamente para poner de gala pues este nuevo instrumento. Un telescopio que como estáis viendo aquí en imágenes se lanzó pues el día 25 de diciembre, pleno día de Navidad y que justamente el día 12 de julio ha publicado de golpe varios sets de imágenes en distintos ámbitos de la astrofísica y que ahora vamos a comentar. La primera de las imágenes es una imagen ultra profunda de un campo de galaxias donde se ve las lentes gravitacionales y que con 12 horas de exposición pues va a ser la imagen más profunda nunca obtenida. También una imagen a una resolución altísima. Y aquí hay que explicar un poco cómo se obtenen también estas imágenes por parte del telescopio James Webb. Pues justamente esta primera imagen del cúmulo de galaxias SMAX 0723 se ha obtenido con el instrumento NIRCAM, un instrumento que permite capturar imágenes en el infrarrojo cercano. Y lo ha hecho a doble velocidad porque justamente hay un pequeño justamente instrumento, un dicloico que permite pues a partir de los datos que van entrando dividir parte de la señal hacia un filtro y otra parte de la señal hacia otro filtro de forma que captura el doble de datos en un tiempo dado. Por lo tanto se hicieron tres grupos de toma de datos, cada una de dos horas finalizando con... serían seis horas pero multiplicado en este caso por la doble captura fueron un total de doce horas en la imagen más profunda que se ha obtenido de un campo de galaxias. Esta era una de las imágenes justamente buscadas como primera publicación del James Webb. Y vamos a ver cuáles fueron o cuáles han sido las otras imágenes que se han ido capturando o se han ido publicando justamente con este espectacular instrumento. Otra de las imágenes capturadas y publicadas por el telescopio James Webb justamente a partir del doce de julio ha sido la de la nebulosa Carina. Se ha venido a llamar Cosmic Cliff, arrecife o gantilado cósmico y es justamente una natalidad de estrellas, una región del universo donde se están formando estrellas. De hecho, estas publicaciones nos vienen a mostrar distintos fenómenos de la astrofísica desde galaxias absolutamente distantes de los primeros momentos, primeros centenares de millones tras el Big Bang a zonas de formación de estrellas y como ahora veremos también cómo mueren estas estrellas. Por tanto, otra de las imágenes, esta imagen de Carina espectacular con unos detalles que nos dejan sin aliento y que también se ha venido a comparar con otra imagen parecida del telescopio espacial Hubble. Las comparaciones son un poco odiosas porque en el caso, por ejemplo, del campo profundo, la comparación que se hizo con la imagen del Hubble, justamente es una imagen del Hubble de una hora de exposición. Y como sabéis, pues que también practicáis la astrofotografía, no podemos comparar una imagen de una hora frente a doce horas y, en este caso, con un telescopio enorme de seis metros de diámetro como es el James Webb, situado en el espacio, frente a los 2,4 metros de diámetro del Hubble, que también es espectacular. Muy bien, pues seguimos y seguimos con otra de las imágenes que es del Quintero de Estefan, justamente este grupo de galaxias. Igual si se ha venido a publicar esta imagen es también porque es una imagen muy popular entre cualquier aficionado de la astronomía. Muchísima gente habrá podido ver, igual con grandes diámetros, o fotografiar este Quintero de Galaxias y la imagen publicada, la verdad es que es impresionante, es una imagen con un nivel de detalle espectacular, donde se ven regiones de formación de estrellas y, por tanto, una imagen muy a tener en cuenta. Y después, finalmente, esta nebulosa planetaria, que vamos a hablar de ella, justamente porque es una imagen que nos sorprende el nivel de detalle que se ha logrado alcanzar. Aquí también tenemos la comparación de esta Southern Ring Nebula con otra imagen realizada por el Hubble y es una imagen, la del Hubble, pues con menor resolución en comparación con esta nueva imagen. Aquí estamos viendo cómo mueren algún tipo de estrellas, las estrellas menos masivas, con este tipo de formaciones, las nebulosas planetarias, y, por tanto, nos cuentan muchísimo de física esterar. Por tanto, vamos viendo grupos de galaxias, como el Quintero de Stefan, donde se forman estrellas en regiones lejanas, y después nebulosas planetarias, que es la muerte de estrellas en nuestra propia galaxia. Y para terminar, otra de las imágenes que nos ha mostrado el telescopio James Webb es justamente este exoplaneta, un Júpiter caliente, y, por tanto, también mostrándonos vaya unas curvas que los que os dedicáis también al tema del estudio de los exoplanetas o hacéis detección con vuestros equipos, la verdad es que es de una definición y una resolución sin precedentes. Por tanto, también en el ámbito de los exoplanetas, este va a ser uno de los puntos fuertes también de este telescopio. El intentar detectar trazas de posibles biomarcadores en estos exoplanetas pues también nos ha dejado sin aliento. Por lo tanto, ya veis, una categoría, una gama de objetos sin precedente, desde galaxias a exoplanetas a nebulosas, etcétera, que nos sorprende por su calidad, su profundidad, y es que este telescopio está diseñado para cambiar para siempre la historia de la ciencia y escribir los libros de la historia de la física de los próximos años. Por tanto, digamos un catálogo de primeras imágenes que ya nos ha sorprendido por su calidad, incluso marcándose este hito de la imagen más profunda o de tan profundo de un cúmulo de galaxias. Pues nada, sin más me despido y desearos a todas y a todos un feliz verano y nos vemos ya pasado el agosto. ¡Saludos! Skywatcher 4 150p La marca Skywatcher ha sacado al mercado este astrógrafo de 150 mm de apertura por 600 mm de focal, resultando en una velocidad de f4. Este tubo Newton viene con corrector de coma, con enfocador de piñón y cremallera de doble velocidad 10 a 1 y su precio ronda los 500 euros. Como propietario de su hermano mayor, el 4 de 200 mm de apertura, puedo decir que me parece una de las mejores opciones para empezar en nuestra fotografía. Ascar 130 PHQ Ascar Lens ha presentado su último refractor, la última versión y más grande del 107 PHQ. En esta ocasión tenemos un cuadruplete con dos lentes ED de 1000 mm de distancia focal y 130 de apertura con una relación de f7.7. Con un reductor focal opcional de 0.7 por, se puede convertir en un f5.4 con 700 mm de distancia focal. Posee un enfocador de doble velocidad de piñón y cremallera que puede soportar cargas de hasta 8 kg. Pesa 10,2 kg, viene con un estuche de transporte y su precio ronda los 3.500 dólares. Skywatcher EQ6 RI Pro Wifi Con este nombre Skywatcher comercializará lo que al parecer es la EQ6R con el módulo wifi que se puede adquirir por separado y sin el mando de control. No he sabido encontrar ninguna novedad o plus a lo que es la EQ6R en sí. El módulo wifi es algo que puedo recomendar porque lo tengo y si aún no hemos dado el paso al Asier o al Gaius con Nina es una de las primeras cosas que adquiriría, ya que nos facilita la posibilidad de controlar la montura desde nuestro smartphone o tablet. Esta nueva versión que a mi parecer no aporta ninguna novedad se podrá adquirir por unos 1.900 dólares. Habrá que ver cómo queda el cambio contra la versión EQ6R tradicional, pero si queda más o menos a igual de precio igual si sería una opción recomendable. Sharpstar Z4 Sharpstar Optics lanza un sextuplete apocromático con dos lentes ED de 100 milímetros de apertura y con una rapidez de f5.5. Su longitud total es de 482 milímetros. Viene con un enfocador de doble velocidad, rotador de campo y espacio interno para filtros de 2 pulgadas. Su peso es de 4,3 kilos y vedrán caja de aluminio de transporte. Su precio rondará los 2.000 dólares y su acabado en gris mate hace que si Batman tuviera un telescopio sería este. Dobsons virtuoso GTI 130P y 150P Skywatcher saca dos modelos Dobson de 130 milímetros de apertura y de 150 milímetros. El primero contará con una distancia focal de 650 milímetros y el segundo de 750. Ambos se moverán a f5 y funcionarán mediante la aplicación Siniscan Pro mediante el wifi integrado. Estos modelos son retráctiles por lo que su transporte y almacenamiento no resultarán más práctico. El 130P se comercializará por unos 435 dólares mientras que el 150P estará por unos 470 dólares. En cuanto a efemérides, este mes tenemos la luna llena el viernes 12 y la luna nueva el sábado 27. El viernes 12 coincidirá también con la máxima de las Perseidas, por lo que quizás los mejores días para observarlas sean los días anteriores para no tener tanta contaminación lumínica de la luna. Por otra parte, el domingo 14 tenemos la oposición de Saturno, por lo que será el mejor mes para capturarlo. En cuanto a cometas, seguimos teniendo como destacado el C2017 K2 Panstars, el cual sigue en su magnitud 8.3 al límite de ser observado con binoculares. Mientras el C2021 E3 ZTF seguirá bajando su brillo entre magnitud 10.5 a 11 y solo observable con un telescopio de media apertura. Recordad que si queréis más detalles, cartas celestes de la ubicación de los cometas, curvas de brillo y demás, lo podéis encontrar en la web de cometografía.es de nuestro compañero Pepe Chambó. Y si os hacéis mecenas, tendréis contenido extendido exclusivo. Desde la página de Facebook AstroCosa, el compañero Fran Parra, doctor en Astrofísica, nos ofrece actividades gratuitas. El 6 de agosto en Vera, el 7 de agosto en Bedar y una charla en Castillo Terrenos para el día 10. Desde la tienda y canal de YouTube Observar el Cielo, han organizado una noche de estrellas en el mirador de San Zoilo, Navarra, donde John Theus de 10 a 12 de la noche nos guiará por el cielo estrellado. El precio es de 10 euros y 5 euros para los menores de 10 años. En Astroafición, el 19 de agosto, se celebra un taller de astrofotografía de paisaje en Campos de Girasoles. El precio es de 70 euros. Recordad que tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo. Y el 25 de agosto, en el Parque Astronómico Montañas de Prades, se celebra un taller para todo aquel que tenga un telescopio y quiera saber cómo sacarle todo el provecho. Este taller de uso y manejo de telescopios cuesta 50 euros y se realizará tanto parte teórica en sala como parte práctica y observación en exterior. Antes de pasar a la parte del concurso de astrofotografía, interrumpo un momento para informaros que hemos vuelto a la protectora. Hace unos días en sus redes solicitaban ayuda, pues debido a los recientes rescates de madres con cachorros estaban quedando sin existencias de comida húmeda en lata para perros. Pues solo una perra con sus 9 pequeños están terminando con las existencias. Y tienen otra que ha tenido 8 crías en el refugio. Por lo que desde el canal hemos decidido donar lo recaudado hasta la fecha a ese fin. Y les hemos llevado 12 latas de 800 gramos cada una para poder ayudarles a que esos pequeños y sus madres puedan seguir tirando adelante. Quizás no sea suficiente, pero tal como nos dicen desde el refugio, cada granito de arena cuenta y es importante. Si queréis ayudar o seguir colaborando, podéis hacerlo con un donativo en el enlace que tenéis en la descripción. O si preferís hacerlo directamente con ellos o incluso preguntar por alguna adopción, tenéis sus vías de contacto también abajo. Recuerdo que el 100% de lo que llega por esa vía va destinado al bienestar de los animales. Muchas gracias a todos los que habéis colaborado y seguís colaborando. Por cierto, llegan fechas de vacaciones y con ellas el mayor boom de abandonos. Pues muchas personas no se toman esas vidas como un miembro más de la familia y cuando molestan se deshacen de ellos. Es trabajo de todos intentar concienciar de ello. Un animal de compañía no es un juguete, es una responsabilidad. Y ahora, seguimos con el vídeo. En el concurso de astrofotografía que teníamos este mes, teníamos el cúmulo globular de M13 para votar. Gracias a todos los que participasteis. Y esta vez el ganador ha sido Juan José Godoy. Enhorabuena y felicidades Juan José. Ya tienes en el email el descuento del 15% para comprar en RB Focus. Y ya sabes que como ganador del concurso mensual pasas directamente al sorteo de final de año, donde sortearemos 300€ en compra de RB Focus, 300€ en compra en Telescopio Manía y una suscripción anual a cometografía.es de nuestro compañero Pepe Chambo. Y para este siguiente mes os propongo otro tipo de objeto. Como el 12 de agosto tenemos la oposición de Saturno, y esto es cuando Saturno tiene su máximo acercamiento a nosotros, pues ¿cuándo mejor para captar lo que este mes? Podéis mandar desde ya vuestras fotos de Saturno con el título Concurso Agosto al email de astrotivisa.gmail.com con los datos solicitados que tenéis simplemente en la descripción del vídeo para hacer un copiar-pegar. Y os dejo el vídeo original con las bases del concurso por aquí arriba. Podéis mandarme y votar vuestras fotos hasta el 29 de agosto a las 23 horas 00 hora peninsular española. Sin más, me despido y os dejo con vuestras fotos de la nebulosa Norteamérica del concurso de julio. Como ya sabéis, podéis votar vuestra favorita simplemente escribiendo el número de la que más os haya gustado en un comentario. Muchas gracias una vez más a todos por participar y suerte. Y a los demás, recordaros que podéis suscribiros para estar al día de este tipo de vídeos y os agradecería que perdierais dos segundos para votar en el concurso. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!